Mercado Libre y Mercado Pago puso en alerta a muchos usuarios de ambas aplicaciones. Si bien desde la empresa confirmaron el acceso a los datos de 300.000 cuentas, desde la Fiscalía de Cibercrimen afirman que todavía se desconoce cómo puede impactar en aquellas cuentas afectadas. Toda cuenta, cuenta valga la redundancia, tiene muchos otros datos que pueden tener que ver con fecha de registración. Además, habría que ver cuáles son los datos que han sido comprometidos. El grupo que dijo que los tiene todavía no los ha publicado y la empresa de Mercado Libre no los ha hecho conocidos. La recomendación sería, como siempre se da en este tipo de casos, actualizar la contraseña y siempre activar un segundo factor de autenticación. ¿Es más un golpe o un perjuicio a la empresa que a los usuarios? Bueno, estamos viendo que esto podría dar lugar a que haya alguna inseguridad posterior en la propia aplicación de Mercado Libre, si es que esto no es solucionado, porque han accedido al código fuente, que sería una especie de, como llamar el manual de ingreso, cómo funciona la aplicación o los planos de una casa, si uno tuviera que compararlo y a partir de tener los planos uno puede saber si hay vulnerabilidades o no, todavía es desconocido el alcance de esto. ¿Son corrientes este tipo de estafas o por lo menos de vulneraciones aquí en las denuncias que reciben ustedes? A ver, si nosotros vemos lo que tiene que ver con fraudes económicos, diría que más del 99,9% son fraudes de ingeniería social, donde a través de algún tipo de ataque, los delincuentes se han quedado con la contraseña o obtienen la contraseña y algún otro código de parte de la víctima, lo más infrecuente es que sucedan esto como ha pasado ahora con Mercado Libre con alguna filtración. Aún así, al día de hoy, a esta hora, todavía no hemos recibido ninguna denuncia de nadie que haya resultado perjudicado. ¿Tienen cuantabilizado? ¿Más o menos cuánto, digo, desde el año pandemia hasta ahora? Si les ha duplicado, triplicado, porque obviamente han aumentado las transacciones vía internet y por ende aumentan las estafas. Un relevamiento que hicimos hace unos días nos dio que en lo que tiene que ver con estafas, entre el 2020 y el 2021, el aumento fue superior al 158%, solamente en lo que tiene que ver con estafas.